Esta historia aconteció en Pensilvania a mediados del siglo XIX. A pesar de que sea famosa en especial por todo lo que rodea un traje de novia, lo verdaderamente extraño es lo que aconteció en la propia casa, en la nombrada mansión Baker, que a día de hoy sigue en pie y donde como suele ocurrir en estos relatos, el propio contexto humano y sus relaciones, es lo que teje el auténtico drama, el verdadero misterio. La mansión Baker cuenta con 28 habitaciones, construida en 1849. Su dueño, el rico propietario de una empresa de metal y una herrería del condado de Blair, Pensilvania, Elias Baker. Justo en esta mansión estuvieron viviendo él junto a su esposa hasta 1914, cuando una de sus hijas falleció, la joven Ana, quien siempre soñó con vestirse con un elegante traje blanco de novia, para cumplir un sueño imposible que jamás vio satisfecho por una razón, su padre. Ana estaba profundamente enamorada de un joven del condado de Blair, un humilde obrero que no encajaba en la vida opulenta de los Baker. El padre de Ana le prohibió tajantemente contraer matrimonio con él, y aún más, le advirtió claramente que no debía verlo. Ana, una joven obediente, así lo hizo. Pero al acceder a esa norma familiar, algo se rompió en su interior, ya no volvió a ser la misma, se encerró en su tristeza y nunca más volvió a asomarse al mundo. Podríamos decir que día tras día, Ana se dejó morir. En aquel entonces, algo aún más trágico les esperaba a los Baker. Mientras David Baker, el menor de la familia, volvía de un viaje en un barco de vapor durante la estación invernal. Sufrió un accidente y murió ahogado. Las autoridades les devolvieron el cuerpo, y tal y como mandaba la tradición familiar, el joven debía ser enterrado en el jardín de la casa, en el cementerio habilitado para los Baker. Pero era invierno, y el suelo estaba congelado, así que guardaron el cadáver en el sótano, hasta que el invierno fuera menos duro y la tierra estuviese algo más suelta. Aquello, el tener el cuerpo sin vida de su hermano en la casa y sin enterrar, terminó por destruir aún más el corazón de la pobre Ana. Algo que la familia no sabía es que Ana, antes de que su padre le diese esa férrea negativa a su relación con el joven de Blair, ya se había comprado aquel vestido de novia, ocultándolo, cuidándolo, admirándolo en secreto con devoción, soñando lo que podría haber sido. Hasta que su madre lo encontró, y se lo entregó a otra joven de Blair, a Elizabeth Bell, quien estaba a punto de contraer matrimonio y que no dudó en aceptar dicho vestido, mientras se burlaba de Ana. Esa que ya era objeto de mofas y compasiones en toda la región. Ana Baker fallece en 1914. Hasta la fecha se desconoce la causa, una tragedia, una enfermedad, o tal vez la depresión, la tristeza. Lo que sí se sabe es que tras esa pérdida, los padres abandonaron la casa, y fue la sociedad histórica de Blair King con el tiempo, y tras el largo abandono de la casa Baker, se hizo a cargo de ella. Y lo más curioso es que tuvieron el detalle de recuperar el vestido de novia dejado por Elizabeth Bell y guardarlo en la habitación de Ana Baker, justo en una vitrina de cristal. A partir de ese día no dejaron de suceder fenómenos extraños. Sombras, una figura femenina que aparece en el espejo, vientos fríos, y un vestido de novia que cambia de posición, y que luce siempre perfecto a pesar del tiempo. Como un regalo preciado que nunca llegó a hacer uso en la persona que debía. Pero que sirvió para soñar en lo que pudo haber sido. Si el video te gustó no olvides darle like y compartir. Y suscríbete al canal para recibir al instante historias como esta. Únete a mis redes sociales, en pantalla y en descripción nos podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.